El luches primagrales Al reflejo de la luna, mi volcán en la laguna Cantaban mis madrigales aprendiendo que basarte Pasa la vida cantando y en mi verso y tricando También que en los panales Pasa la vida cantando y en mi verso y tricando Pasa la vida cantando y en mi verso y tricando Pasa la vida cantando y en mi verso Pasa la vida cantando y en mi verso y tricando